También es posible que estén reteniendo a Shernenko, el científico ruso que sacaron del consulado. Si nos cargamos a Bliss, le cortamos la cabeza a la serpiente. Si recuperamos el recinto, no tienen escapatoria. Las tropas del Capitán Benítez asaltarán una posición clave del LMB. Eso debería distraerles lo suficiente para que cruces su perímetro y desconectes sus torretas desde dentro. Cuando lo hagas, comenzaremos el asalto. Si vamos a recuperar la ONU de los capullos del LMB, el primer paso es conseguir que atravieses esas torretas y los muros. Mi gente atraerá la atención de los guardias disparándoles por si acaso. Eso debería darte tiempo para usar explosivos y abrirte paso. Estos son los explosivos. Conectado. ¿Todo bien, soldado? Todo está a punto. Solo falta que descomienzo a la operación. Despeja la puerta sur y empezaremos el asalto. Te encontraré. Disparad al objetivo. ¡Contacto! ¡Contacto! Por aquí, utiliza otro objetivo. La onda de la roda. Se acaban de seguirme. ¡No! 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 ¡Que lo han cargado! ¡No! ¡Enemigos dirigiéndose a tu posición! ¡Tenid la presión! ¡No así estoy timada! ¡Necesito recargar! ¡Ah! ¡Pausa granada de conciencia! ¡Ha caído otro! ¡Al ataque! ¡Se han cubierto! ¡Se lo han cargado! ¡No sois nadie! ¡Hesús! ¡Gargo! La próxima vez intenta llegar atrás ¡Me alegro de pelear junto a ti! ¡Camino abierto! Me alegro de no ser tu enemiga Cerca de allí hay un acceso a los túneles subterráneos de la ONU El punto de colocación está a 200 metros al norte de la entrada ¡Deja al escuadrón de la JTF! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Esta información es muy interesante Parece que el LMB está espiando a todo el mundo Esto es muy raro Le diré a Rhodes que lo analice cuanto antes Las tropas restantes del LMB rompen filas Menos los gritos, todo acabado Reúnete con los nuestros en el patio Ya veremos como procedemos Todavía estamos revisando todas las habitaciones Pero los últimos efectivos del LMB se rinden Hemos asegurado la sede de la ONU Lástima a lo de Bliss La última vez que vimos el helicóptero iba hacia el señor Bueno, no he dicho nada Soldados del Last Man Battalion, aquí vuestro comandante El Teniente Coronel Charles Bliss Y yo os digo que hoy no caeremos Somos soldados Hemos sobrevivido al virus Y hemos restaurado el orden en la calle Y no vamos a caer ante un puñado de voluntarios harapiendos Que creen que se han detestado Reagrupad y asaltad la posición enemiga Vamos a recuperar este enemigo Y vamos a luchar hasta tu último hombre Derriba a ese cabrón arrogante del cielo Agente, se acercan más refuerzos enemigos Sigue presionando y no bajes la guardia Ten cuidado, agente Aún no sabemos de qué es capaz esa cosa Jesús Ponte a cubierto, ya, ya Atención La tercera infantería enemiga Refuerzos del LV Dile a ti en su retaguardia Advertencia Dice a tu posición Nos vendría muy bien que fueras a las torretas Si las hicieras pasar a nuestro bando Dice a tu posición ¿Qué te parece, agente? Acabas de matar al comandante de la última amenaza organizada contra Manhattan. No ha sido fácil y hemos perdido a mucha gente buena, pero ha roto al LMB. Ya nadie va a registrar los barrios diciéndole a la gente que se una o muera, no sin Bliss dando las órdenes. Todavía habrá escuadrones sueltos, pero sin su jefe podemos encargarnos de ellos de sobra. ¡Alerta! Un agente está abandonando el equipo.